Turistas despistados como estos son el blanco perfecto de los ladrones en Barcelona. En pleno inicio de temporada turística, los mosos de escuadra han registrado un repunte de robos con violencia y de hurtos. Van por los extranjeros, por los turistas. El tirón de bolso es uno de los delitos más habituales. En lo que va de año ha crecido un 15% respecto del 2016. Tengo gente en casa que los aviso y les ha robado a todo el mundo. Las joyas y el dinero ya no son el principal objetivo. Cuando llega el verano yo suelo ponerme relojes más sencillos y los buenos buenos me los guardo ya para cuando deje de hacer este calor. Ahora lo más buscado son móviles de última generación y relojes de lujo. Voy con el móvil en la mano, me lo guardo siempre en el bolsillo de atrás. Tejeras cuando te das cuenta o algo y ya miran para otro lado. Sus lugares preferidos son los transportes públicos, como este autobús, que cada día cruza Barcelona cargado de turistas en dirección al Parque Güey. Aunque el metro sigue siendo el gran favorito para buscar el botín. Mañana se pondrá en marcha un dispositivo especial de Mossos y Guardia Urbana. Aunque más vale prevenir y estar atento.